Hola, este es el noveno vídeo del tema 5, competencia perfecta. En este vídeo vamos a continuar hablando sobre la curva de oferta a largo plazo de la industria. Pero en este caso veremos los costes crecientes, es decir, la existencia de costes crecientes en la industria. Que sería el segundo tipo, una industria de costes crecientes. Cuando tenemos una industria de costes crecientes, la curva de oferta de la industria a largo plazo va a tener pendiente positiva como veremos a continuación. ¿Qué quiere decir esto de costes crecientes? Pues quiere decir que si en una industria de repente empieza a haber beneficios positivos porque aumente la demanda del producto que se produce en esa industria. Como por ejemplo, imaginemos el caso de empresas que venden software y ese software se pone de moda. Por lo tanto, aumenta la demanda del software y nuevas empresas quieren entrar al mercado porque están viendo que está habiendo beneficios positivos. Como hay beneficios positivos, entran nuevas empresas y esas nuevas empresas van a necesitar contratar a ingenieros de telecomunicación. Pero puede ser que si esto va un poco rápido, las universidades españolas no sean capaces de producir suficientes ingenieros de telecomunicación. O incluso las universidades mundiales, que no hubiera suficientes ingenieros de telecomunicación. Y esto provocase que aumentase el precio de contratar a un ingeniero de telecomunicaciones. Por lo tanto, los costes de estas empresas que trabajan dentro de este sector se verían aumentados. Es decir, los costes serían crecientes ante la escasez de ingenieros de telecomunicación. Bueno, ¿qué es lo que ocurriría en estos casos? Pues vamos a partir desde el punto inicial. Nuestro mercado está en equilibrio, es decir, la oferta es igual a la demanda en esta gráfica de la derecha, donde el precio es 1 y la cantidad que se intercambia en el mercado es Q1 mayúscula. Para nuestra empresa, en competencia perfecta, ese precio es dado por el mercado. Por lo tanto, ella es una precio aceptante. Su precio va a ser horizontal, se va a igualar al ingreso medio, al ingreso marginal y al coste marginal en el punto donde maximizamos nuestro beneficio, que sería cuando produzco Q1 minúscula. En ese punto, en el largo plazo, los beneficios serán cero, es decir, será donde se iguale además con el coste total medio. Y en ese punto, por lo tanto, ninguna empresa se sentirá atraída para entrar ni para salir de este mercado. Pero, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que si de repente se pone de moda el producto que se vende, o por el motivo que sea, aumenta la demanda, pues nuestra curva de demanda en el mercado, en la gráfica de la derecha, se desplaza hacia la derecha. Aumenta la demanda y volvemos a encontrar un punto de equilibrio con la oferta inicial en el punto C, a un precio mayor, donde se intercambia una cantidad mayor, Q2 mayúscula y P2, que sería el precio. Ese precio para nuestra empresa está dado por el mercado, no lo puede decidir. Por lo tanto, en un principio, como vemos, tendría beneficios positivos y produciría una cantidad mayor, que será Q2 minúscula. Pero, claro, como estamos en una empresa, en una industria en la que está habiendo beneficios positivos, pues esto hace que nuevas empresas quieran entrar al mercado. Por lo tanto, nuestra curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha, cuando entren esas nuevas empresas al mercado. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que como los costes son crecientes, si entran nuevas empresas al mercado, la curva de coste marginal para cada una de las empresas se desplaza hacia arriba, es decir, pasamos de coste marginal 1 a coste marginal 2, el coste aumenta. Y lo mismo ocurre con el coste total medio, pasamos de coste total medio 1 a coste total medio 2, se desplaza hacia arriba, ambas curvas se desplazan, como veis, hacia arriba. Por lo tanto, el precio final al que ya pararía de haber movimiento de empresas en este mercado será el precio 3, que es cuando de nuevo los beneficios vuelven a ser 0. Pero vuelven a ser 0, claro, teniendo en cuenta nuestros nuevos costes. P3 se igualará al nuevo coste marginal en el punto donde se iguale además al mínimo del coste total medio, es decir, donde los beneficios sean 0, pero nuestro coste total medio será el nuevo, el coste total medio 2. Y ahí, en ese punto, será donde dejen de seguir entrando nuevas empresas al mercado. Como vemos, el precio será algo mayor porque había costes crecientes, el precio será algo mayor al inicial y la cantidad intercambiada será mayor porque hay mayor número de consumidores y mayor número de productores en este mercado. Y nuestra empresa podría ser que produjese la cantidad inicial o cualquier otra cantidad en función de dónde estén o qué forma tengan nuestros costes. Podría ser que sea una cantidad entre Q1 y Q2 o incluso una cantidad menor a Q1 o que coincida con Q1 como ocurre en esta misma gráfica. Bueno, por lo tanto, si repetimos esta acción varias veces, siempre encontraremos que el precio va aumentando. Cuando aumenta la demanda y aumenta la oferta, vuelve a aumentar ese precio. Por lo tanto, nuestra curva de oferta de industria a largo plazo va a tener esa pendiente positiva porque se conformará por la unión de los puntos de equilibrio cada vez que encontremos esos puntos donde el beneficio vuelve a ser nulo. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.